La estrategia del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, para controlar la renovación del Consejo Nacional y así hacerse a la candidatura de la Presidencia de la República, ya generó el primer choque en aspirantes panistas. Desde Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle lanzó su primer ataque público. Nunca en la historia del PAN el presidente del partido en funciones había querido ser candidato a la presidencia. Ambos cargos no me parecen compatibles, afirmó en clara alusión a las aspiraciones de Ricardo Anaya Cortés. La diputada federal y secretaria de la Comisión de Cultura en el CEN del PAN, Genoveva Huerta, abrió la caja de Pandora en la que todavía estaba soterrada la contienda interna para definir al candidato de la Presidencia de la República. A decirle a la legisladora, el dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, pretende hacer una gandalle en la renovación del Consejo Nacional. Las anomalías por las que el extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Castillo Montemayor, se encuentra en la mira de la Contraloría del Estado, consisten en el ejercicio de cerca de 100 millones de pesos que no fueron terminados, como el proyecto original, instalaciones abandonadas y sistemas de centros de verificación que nunca operaron. El proyecto más ambicioso en la historia moderna de Puebla, Ciudad Audi, podría estar en riesgo ante el más elemental recurso de toda metrópoli, el abastecimiento de agua. El delegado de Conagua en Puebla, Germán Sierra Sánchez, reveló que dicho desarrollo requeriría 15 mil millones de metros cúbicos anuales para estar en funcionamiento, pero el acuífero de la región, que abastece a dos estados más, se encuentra en veda desde hace dos años. El edil de Nopalucan de la Granja, Rogelio Roque Torres, huyó de la prensa mientras era cuestionado por la denuncia que enfrenta por la falsificación de documentos para hacerse de un predio en el municipio que gobierna. Buenos días, muchas gracias. Gracias.